Hoy vamos a hacer un pan de masa madre. Es uno de los panes más fáciles de hacer y es el pan más saludable que te puedes comer. Este es un pan que no se consigue fácilmente, por eso vale la pena hacerlo en casa. Mi masa madre la inicié hace 8 meses. La inicié a partir de harina integral y agua. Hoy te voy a mostrar cómo refresco mi masa madre, cómo amaso el pan y cómo lo formo. Ok, ahora vamos a refrescar la masa madre. Aquí tenemos 150 gramos de masa madre, 150 gramos de harina. Siempre la cantidad de harina va a ser la misma cantidad que tengamos de masa madre y la cantidad de agua va a ser la mitad de lo que pongamos de harina. Entonces tenemos 150 gramos de masa madre, 150 gramos de harina y 75 gramos de agua. En un bol agregamos la masa madre, la harina y el agua y comenzamos a integrarlo. De aquí vamos a utilizar 140 gramos para hacer el pan y el resto lo podemos guardar en la nevera para la próxima vez que vayamos a hacer pan. La pasamos al mesón y le damos un ligero amasado para que se integre. Lo tapamos y en 3 horas va a doblar su volumen. Así se ve nuestra masa madre a las 3 horas luego de refrescarla. Tomamos los 140 gramos que necesitamos para nuestro pan y guardamos el resto. Esta receta también la puedes hacer sin masa madre y la puedes ver aquí arriba. Comenzamos con nuestro pan agregando los 140 gramos de masa madre, 300 gramos de harina panadera, 50 gramos de harina integral que la utilizo para mejorar el sabor y darle color. Agregamos 5 gramos de sal y 245 gramos de agua. Este pan no requiere de amasados intensos ni de grandes esfuerzos. Yo integro y lo dejo en el mismo bol. Ahí lo dejamos reposando por una hora. Luego de una hora continuamos con el amasado. Es un amasado muy sencillo y lo hacemos tomando el bol con una mano para sostenerlo. Y con la otra agarramos la masa por un extremo, la estiramos y la doblamos sobre sí misma. Hacemos lo mismo para cada lado de la masa. Este amasado se repite 5 veces dejándola reposar 15 minutos entre cada amasado. ¡Gracias! 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 Llevamos la masa al mesón. Colocamos un poquito de harina, de esta forma. Y le damos tensión a la masa y lo dejamos reposar por 5 minutos. Los tiempos de reposo son muy importantes porque son los que nos ayudan a desarrollar el gluten. Sobre todo cuando realizamos pan a mano. Ahora vamos a hacer el formado de esta forma. Y enrollamos. Y enrollamos. Esto nos va a dar la tensión que queremos en la masa y nos va a dar un pan más bonito. Para fermentar nuestro pan vamos a utilizar una taza, preferiblemente ovalada, pero cualquier taza que tengan la pueden utilizar. No tiene que ser una cesta de fermentación profesional. También pueden utilizar un molde para pan de sándwich. En fin, cualquier molde que tengan a su disposición. Le colocamos un pañito a la taza. Puede ser cualquier pañito que nos suelte hilos. Vamos a utilizar almidón de maíz para que la masa no se nos pegue al pañito. El almidón de maíz no contiene gluten y esto va a evitar que nuestra masa se pegue al pañito. También podemos utilizar harina de arroz que tampoco contiene gluten. Le vamos a colocar un plástico para que el pan no pierda humedad. Lo dejamos por dos horas aproximadamente para que arranque la fermentación y luego lo vamos a llevar a la nevera. Así se ve luego de dos horas. Lo llevamos a la nevera toda la noche. Antes de sacar el pan de la nevera hacemos lo siguiente. Colocamos una bandeja en la parte inferior del horno que vamos a utilizar para colocar agua y crear humedad al momento del horneado. En el centro del horno vamos a colocar donde vayamos a hornear el pan. Puede ser otra bandeja o una plancha de hierro como esta. Esto se hace para que cuando coloquemos el pan ya esté caliente y el pan suba rápidamente. Sacamos el pan de la nevera. Lo voy a colocar directamente sobre la plancha caliente. Le coloco un poco más de almidón de maíz y le vamos a hacer el corte. Con un solo movimiento le hacemos un corte de lado a lado. Con la masa fría es más fácil. Yo estoy utilizando un laine pero ustedes pueden usar un cuchillo de sierra. Le hago un corte decorativo que puede ser el que ustedes quieran. Lo llevamos al horno a 450 grados Fahrenheit. Por 20 minutos. Para la primera parte del horneado queremos que haya mucha humedad. Entonces colocamos media taza de agua tibia en la bandeja que tenemos en la parte de abajo. A los 20 minutos bajamos el horno a 350 grados Fahrenheit por 25 minutos más. Lo que va a dar un total de 45 minutos. El resultado es un pan más saludable, sin levaduras comerciales, es un pan sin grasa, más fácil de digerir, que no cae pesado en el estómago y de muy buen gusto. Ya. Ya, ya, ya. Pero ya. Gracias por ver el video